¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste, guardo caliente. Quisiera llorar y me enamorarte. Con tu radio son, suspiro por verte. Que ahora muy lejos, yo vivo sin luz, sin tu amor. Y al verme tan solo y triste, guardo caliente. Y si hubiera llorado, hubiera morir el sentimiento. Y a la luz. Y a la luz. Y a la luz. Y a la luz. Un minuto. Y a una luz y a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!